El día empieza con un buen descanso en la noche anterior. Si no descansas bien, lo sentís en el cuerpo y en la cabeza durante todo el día. Obviamente que eso implica algunos sacrificios. Te perdés salidas, te tenés que ir antes de los cumpleaños. Te tenés que cuidar. Seguir tu vocación es hacer lo que más te gusta. Y entonces sabés que esos sacrificios, grandes o chiquitos, son el precio. Siempre uno está aprendiendo, probando cosas nuevas. Uno parece que está en clase toda la vida. Aprendés a ser perseverante. Que si practicás algo 50 veces, te va a salir bien. Pero si lo practicás 100 veces, seguro te va a salir mucho mejor. La práctica diaria te da las herramientas para superarte. Todo depende de vos. Comer bien es gran parte de nuestro trabajo, de la disciplina. Tenés que establecer tus horarios y cumplirlos. Almorzar una hora antes o una hora después te cambia la planificación del día. Y para el cuerpo no es lo mismo. Y por supuesto, seguir una alimentación adecuada en calidad y cantidad. Cada uno tiene que ser responsable de todo eso. Muchas veces ocupamos el centro del escenario. Recibimos eso maravilloso que es el aplauso del público. Pero la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestro trabajo transcurre lejos de las luces del escenario. Donde hay mucha gente que trabaja con los mismos objetivos y poniendo las mismas ganas. Gente que la verdad trabaja con muchísima pasión. Yo siempre pienso y digo que cuando uno sale de escena, lo que sale es el trabajo de muchas personas. Toda pasión se transforma en una actividad que demanda mucho de ti. Con largas jornadas, horarios interminables. Una vida acá. Lo que no quita que la pases bien, que te rías con tus compañeros. Te das cuenta que así como existe tu familia, también podés armarte una nueva. Una familia por elección. En el ensayo, te empezás a concentrar a la obra. Dejás de pensar en cualquier otra cosa y enfocás tu mente en lo que te toca hacer. El momento de la función para mí es la realización. Porque es lo que le da sentido a todo lo que hice durante el día. A todas esas semanas de preparación y de trabajo duro. Es como alcanzar un sueño con la particularidad de que al otro día lo vas a volver a empezar a soñar de nuevo. Y seguramente va a ser uno todavía mejor. Depende de vos. Es tanto lo que uno puede llegar a hacer si se lo propone. Uno nunca se imagina dónde puede llegar. Y no es solo soñando, sino sobre todo haciendo. Haciendo mucho todos los días. Buscando y encontrando el lugar donde poder desarrollarnos y donde poder brindar lo mejor de nosotros mismos. Soy Maya Guida, integrante del Ballet Nacional del Sodre. Empecé a estudiar a los 8 años y a los 18 empecé a bailar profesionalmente. Soy Lucas Erni, santafesino de Argentina. Solista del Ballet Nacional del Sodre. Empecé a estudiar a los 13 años y bailé profesionalmente a los 17. Soy Azcahuanteófilo brasileño. Integrante del Ballet Nacional del Sodre. Estudio desde los 6 años y empecé a bailar profesionalmente a los 15. Soy Karelis Pobea, venezolana. Integrante del Ballet Nacional del Sodre. Comencé a estudiar a los 5 años y a los 16 empecé a bailar profesionalmente. Soy Marina Sánchez, solista del Ballet Nacional del Sodre. Empecé a estudiar a los 7 años y la primera vez que bailé profesionalmente fue a los 16. Soy María Richeto, primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre. Empecé a estudiar a los 6 años y mi primera experiencia profesional fue a los 15. Soy Jorge Ferreira de Rivera, integrante del Ballet Nacional del Sodre. Comencé a estudiar a los 8 años y a los 20 comencé a bailar profesionalmente. Comencé a estudiar a los 15.